Radio Pasión UVC presenta a la psicóloga Mónica Mesa en el programa No Estás Solo. Aquí tu voz cuenta. Acompáñate en este camino de autoobservación. Te reto a escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. En Radio Pasión UVC, seduciendo tus sentidos. Hola, bienvenidos a este programa Tu Programa No Estás Solo con la psicóloga Mónica Mesa. Gracias a Radio Pasión UVC por este espacio. Gracias Paula Guzmán y Ricky Gómez. Y hoy les tengo un tema muy importante de muchísimo interés, yo creo que para la población en general. Este programa se ve en más de 60 países, así es que por favor escúchenlo, difúndanlo, en caso de que vean que es necesario que le pudiera servir a alguien. El interés por hacer este programa es porque hemos visto un incremento en la consulta muy fuerte de estos casos. Vamos a hablar de abuso sexual infantil, de cuáles son las causas y las consecuencias, para lo cual traje una invitada muy especial que está muy familiarizada con todo esto, que tiene mucho conocimiento en la práctica, en la teoría, y quiero que platique con nosotros sobre este tema. Así es que le doy la bienvenida a Guadalupe Mesa Briviesca, que es mi hermana. Muchas gracias Lupita. Gracias a ti Moni, un gusto estar aquí otra vez contigo, ya hemos hablado de sueños, no me acuerdo de qué otra cosa, así que bueno, muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchísimas gracias, porque sé que eres una invitada de primera, que nos vas a hablar mucho sobre este tema, que creo que muchos deberían de saber, saberlo detectar, saber cuáles son las causas y las consecuencias de este problema. Así es que, pues, muchas gracias Lupita por estar aquí con nosotros. Gracias Moni. Pues sí, como tú mencionas, tú desde tu práctica y yo desde las constelaciones familiares, hemos visto cómo hay muchos problemas psicológicos de neurosis, familiares de relaciones de pareja que tienen su origen en un abuso sexual en la infancia. Y queríamos comenzar a hablar de esto, qué hace que un niño sea un terreno fértil para el abuso sexual. Y vamos a hablar entonces de lo que son las madres traumatizadas. Cuando la madre, por alguna experiencia difícil que pasó en la infancia, que puede ser incluso también el abuso sexual, se cierra a sus emociones, no hace contacto con sus sentimientos y por lo tanto es una madre fría, seca, sucede que no puede darle al niño, al bebé, la ternura, el amor que necesita, la contención. Sucede que todo el trauma que se ha tragado lo lanza como si fuera ira con cachetadas, chanclazos, etcétera, contra el pequeño. Y entonces la niña, el niño van creciendo con una gran necesidad de afecto. A veces la situación la salva cuando el papá es cariñoso y entonces suple un poco esta falta de afecto por parte de la madre. Pero cuando no hay una figura paterna, una tía, que supla esta necesidad de amor, estos niños son muy susceptibles de entregarse formiguitas de ternura. Y estos son los niños que suelen ser las víctimas de los abusadores sexuales. Son los más vulnerables. Además, más allá del maltrato físico, pues también la ausencia, ¿no? Que hay mucha ausencia. Ahora que yo veo que hay también muchísima ausencia de la figura paterna, y las mamás tienen que trabajar, pues también son niños muy necesitados de amor o niñas muy necesitadas de amor, porque casi que no hay nadie que los vea, ¿o no? Totalmente cierto. Existe ahora lo que es el abandono no solo emocional, sino el abandono físico, porque ambos padres tienen que ir a trabajar. Y entonces, claro, los niños están más desprotegidos y más vulnerables. De hecho, a veces hay niños que prefieren que los golpeen o que los peguen o que los maltraten a no ser vistos, ¿no? Claro, la indiferencia es de las peores violencias emocionales que existen. Y esto, pues, los hacen bien susceptibles, pues, a la pena. Claro, entonces, es muy fácil que entre una persona, a veces incluso es el padrastro, el hermanastro, son los casos más comunes que yo tengo en constelaciones, que ofrecen ternura y que van los límites, ¿cómo se dice? Transgrediendo los límites, entonces primero es ternura, caricias, y ya luego van tocando esas zonas que debemos enseñarles a nuestros niños, que son privadas, que nadie las puede tocar si sientes raro, si sientes un no en tu corazón. Pero estos abusadores van seduciendo poco a poco. A veces el niño, con tal de recibir la ternura, se aguanta ese rechazo, esa mano que le disgusta, y entonces así es como van seduciendo poco a poco al niño hasta que el niño, pues, cae en esta provocación. Así es, la verdad, terrible, porque, bueno, esta ausencia de afecto, y pues se confunde mucho, ¿no? Se confunde yo creo que tanto en la vida infantil, como también en la adolescencia, las jovencitas que les piden una muestra de afecto. O sea, cuando no hay este cariño, estas bases, pues uno hace lo que sea con tal de tener este afecto que se consume, que se confunde, perdón, y que, bueno, pues puede volverlos muy, muy vulnerables, ¿no? Así es, así es. Entonces, vamos a hablar de cuáles son las principales consecuencias de haber sufrido un abuso sexual en la infancia. Habíamos hablado, Mónica y yo, de que, bueno, existen diferentes grados de severidad del trauma, porque, en efecto, lo que se causa es un trauma, dependiendo de a qué edad, por ejemplo, comenzó el abuso. Es muchísimo más grave el trauma cuando fue más pequeño, incluso he tenido casos en donde sucedió en la cuna. Por supuesto que surge una amnesia disociativa en estas personas, porque no recuerdan el evento, pero sí existe el trastorno psicopatológico. Por ejemplo, la amnesia disociativa son personas que no recuerdan nada de su infancia, pero que tienen reacciones muy grandes cuando algo de la vida quiere recordarles eso que se pasó. Entonces, la severidad depende de a qué edad comenzó, de cuánto tiempo duró. Es muy diferente el trauma si duró solamente, si fue una sola ocasión, así duró varios días, si se prolongó por meses, y no se diga si se prolongó por años. Estos son los casos más graves que hemos tenido, tanto Mónica como yo, de pacientes que, pues, sí llegan ya a pasar de una neurosis a ya un trastorno psicopatológico severo. Sí, y aquí quisiera comentar, Lupita, que creo que es muy importante. Mucha gente cree que los abusadores son los extraños, pero como el 80% de los abusadores tienen un vínculo cercano con la víctima. O sea, y como tú me comentabas, entre más cercano sea este abusador, no es lo mismo si el abusador es el padre, a que si el abusador es un tío lejano, o ya si es el entrenador, pero entre más cercano, pues, la deslealtad, me decías que era... La sensación de traición es mayor. Y sobre todo, cuando es el padre o el padrastro quien infringe el abuso sexual, por supuesto que va a haber una disrupción total en el sistema familiar. Si, por ejemplo, el padrastro comienza a abusar de la hija, pues, entonces sucede que la madre comienza a sentir que la hija es su rival. Y entonces, muchas veces la paciente llega y dice, vengo a constelar, pues, un enojo extraño que tengo con mis papás. Yo no sé por qué, si mis papás son tan buenas personas, tengo tanto enojo con mi papá y tanto enojo con mi mamá. Y cuando vamos desentrañando qué fue lo que pasó, pues, sí, resulta que cuando el padre se convirtió en la pareja sexual de la hija, pues, comienza a ser la rival de la mamá. Y entonces, por supuesto que la mamá rechaza a la hija. Y aquí sucede algo interesante, porque muchas veces la hija lo que está haciendo es resolver un problema que había entre papá y mamá. Porque, si nos vamos más atrás, cuando la mamá fue también abusada, la mamá tiene un rechazo, una aversión hacia la sexualidad. Entonces, rechaza al marido, pero sabe que tiene que cumplirle al marido. Comienza a tener este miedo de si yo no le cumplo sexualmente a mi marido, él va a buscar a otra. Y en alguna parte de sí misma sabe que el marido está resolviendo su necesidad con la hija. Y prefiere hacerse de la vista gorda y prefiere hacerse guaje y no mirar, y esto es muchas veces inconscientemente, porque siente que si es con la hija no se va a ir de la casa. Qué terrible, ¿no, Lupita? O sea, sí son casos que uno no los cree, pero que sí suceden. Y además, imagínate como mamá, estar en este rollo de que tu necesidad de que no te abandonen sea más fuerte, el proteger a tu hija, ¿no? Y aquí no estamos para juzgar, son necesidades tan fuertes, tan inminentes, a veces tan inconscientes, que por eso es tan importante también la terapia, las constelaciones, todas estas herramientas, porque, bueno, no se trata de juzgar, cualquiera diría, pues, qué malas personas, qué barbaridad, qué poca moral, un chorro de cosas, pero todo esto a veces es en un nivel muy inconsciente y las personas ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Así es. Y me imagino cuando la persona sabe que sale a la luz, a veces por hipnosis también, por estas de barré, ¿cómo se llaman? Las barras de actes. Barras de actes. Hay varios métodos que a veces ayudan a que salga este... Recuerdo. Recuerdo tan inconsciente porque fue tan, tan bebés que de otra manera no lo pueden recordar. Y cuando surge esto, imagínense todas las emociones que no salen de ahí, pues, el enojo con la madre, con el padre. Así es. De hecho, los últimos casos que he tenido han sido eso. El tema es, pues, estoy muy enojada con papá o con mamá y no sé por qué, y lo que sale es esto. El enojo con mamá, ¿por qué es? Pues, porque te hiciste guaje, porque no quisiste ver, no me defendiste. Y el enojo con papá, pues, es porque me utilizaste. Entonces, esto lo sabe el alma, pero ellas no lo saben y salen en la constelación y, por supuesto, que muchas veces, pues, las personas se ponen en shock por un ratito. Sí, es una información muy difícil de digerir, pero gracias a que la información emerge, entonces los síntomas neuróticos, la psicopatología puede ir sanándose, puede ir disminuyendo. Oye, Lupita, y una pregunta. Sobre todo, ¿te toca el caso de que la mamá se hace de la vista gorda y el papá es el que abusa? ¿O hay casos al revés? Sí, he tenido casos al revés. Sí, de hecho, tuve un caso muy difícil hace algunos años donde ambos, papá y mamá, abusaban. Entonces, por supuesto que esta persona sí tenía muchos trastornos psicopatológicos, tenía una personalidad muy conflictiva. Por supuesto, las líneas maternas y paternas eran un desorden tremendo. Y, bueno, no, no te platico más. Cuando nosotros hicimos la reconciliación con papá, esta persona lloró lágrimas de sangre. Era tan duro, tan duro volver a recordarlo y reconciliarse con papá que me acuerdo que me impresionó que salía sangre de sus ojos. O sea, es tocar un dolor muy profundo. Ajá. ¿Y cómo le haces para que esta persona no se vaya tan mal, Lupita? O sea, ¿qué se puede hacer? Porque estas cosas que son tan duras, tan fuertes. Sí, claro, mira, yo lo que hago es que ya que se descubrió que esto era un abuso sexual, yo las canalizo con una terapeuta especialista en abuso sexual infantil. No las dejo así a la hora de Dios. No, es bien importante que si de verdad han tenido este tipo, pues, de abuso, de verdad vayan con un especialista en abuso sexual infantil, sobre todo si fue en la infancia y todo, porque de verdad son cosas muy, muy difíciles de trabajar. No se cura con decir, pues, no le hago caso, no lo veo, porque luego estos patrones se repiten, ¿o no, Lupita? Sí, pues son las lealtades invisibles. Por supuesto que si la mamá fue abusada, ese es el principio, la lealtad que hace que el patrón se repita en sus hijos. Sí, y bueno, yo que trabajo en consulta, también les puedo decir que casi la mitad de mis pacientes hablan de algún tipo de abuso, que además nunca los papás se enteraron, y yo no estoy en condiciones de hablar de esto porque es confidencial dentro de terapia, pero muchas veces esto que sí es consciente, los papás nunca se enteran, que el tío o que el hermano o que el primo o el que sea abusó, porque también hay una lealtad familiar ahí, muy importante, como son personas que los quieren y los papás los quieren y todo, sienten que si sacan a la luz esto, se va a romper algo en la familia, y es impresionante, Lupita, ver la cantidad de abuso sexual que hay. Así es. Es impresionante. Es impresionante. Ahora, en la vida sexual de la persona, ¿cómo afecta esto? Hay dos principales reacciones. Una que es el rechazo total a la sexualidad, no quiero saber nada sobre sexualidad, no quiero que me toquen, no quiero que se acerquen, problemas, por ejemplo, de frigidez, por eso también hay problema en el matrimonio, porque no soporto que mi esposo me toque. Claro, ¿por qué sucede esto? Porque las caricias comienzan a recordarme aquello que sucedió, que está tan reprimido, y entonces surge la angustia cuando se intenta hacer el acto sexual, surge la angustia, la ansiedad, porque la ansiedad es el esfuerzo que está haciendo tu cuerpo, tu ser, por mantener oculto esto para evitar el dolor. Entonces, por evitar el dolor, pues surge la ansiedad. Entonces, por un lado está esto, ¿no? El rechazo total a la sexualidad, pero por otro lado, curiosamente, la otra reacción es la obsesión, ¿no? La ninfomanía. Es decir, me gustó en efecto y se hace una fijación porque es un tema que yo no he resuelto y entonces son personas que sexualizan todas sus relaciones. Me acuerdo una paciente la primera vez que vino conmigo que me decía, bueno, es que mira, mi problema es que no sé por qué me acuesto con mi compañera de mi trabajo, pero también me acuesto con mi jefe, pero también me acuesto con los subalternos. O sea, todas las relaciones las acababan sexualizando. Era una persona muy, muy, muy coqueta, muy seductora, muy histriónica. Por supuesto que los hombres caían y tenía unos enredos tremendos. Todo el mundo se peleaba entre ellos, por ella. Y entonces tenía una vida desastrosa en donde no podía mantener ni una relación, ni un trabajo. Claro. Porque todo lo enredaba. No, y no tener amigos, porque pues tantito cariño, tantito algo y pues ya se acuesta con esa persona, ¿no? Exactamente. Sí, me imagino que son los dos extremos, o nada o quiero todo, ¿no? Y habría que ver, hay veces que llegan en consulta a esto y no saben por qué, ¿no? Entonces podría sospechar que esta podría ser una de las causas. Sí, sí, prácticamente tú estás diciendo sí, ya sé qué fue lo que pasó. Sí. Así es. Otro problema es que estas personas, precisamente por su necesidad sexual, pues caen mucho en redes de prostitución. Guau. Ajá. A ver, pláticame más sobre eso. Sí, bueno, esta necesidad de sexualidad y además que sí les gusta, pues las hace muy fácilmente captadas por proxenetas. Ok. Entonces sí, entran en redes de prostitución y no se diga, pues ya dentro de esta red de prostitución, pues también entran a las drogas. Entonces se destroza la vida. Por supuesto, por supuesto. Híjole, qué duro. ¿Y qué otra, alguna otra consecuencia que veas? Ajá. Sí, por supuesto. Generalmente surge alguna psicopatología, ¿no? Que van desde las neurosis, que es esta angustia que se expresa de diferentes maneras. La más común que yo he visto y seguramente a ti te ha tocado en terapia es esta obsesión por el orden y la limpieza, ¿no? Puede ser una persona exageradamente preocupada por la limpieza. ¿Por qué? Porque hay una sensación de estar sucia que no se quita por más que limpies. No, por más que te bañes y por más que limpies afuera, hay una sensación de estar sucia. Sí tuve una paciente que tenía pesadillas recurrentes de que había una, de las llaves del agua salía un ojo verde, ¿no? No, entonces ella intentaba lavarse y intentaba lavarse, pero el agua ya estaba sucia. Pues sí, porque ella quiere limpiar el inconsciente, pero sigue el trauma y esta sensación de haber sido manchada, ensuciada, pues que no se quita, aunque limpies afuera. Entonces, de hecho, muchas de ellas son extraordinarias para la limpieza porque limpian hasta abajo del plan. Me imagino. Porque tienen esta obsesión. Ok, muy interesante. Luego las fobias, ¿no? Ok. Como yo no puedo recordar lo que pasó porque no puedo enfrentar el dolor, entonces lo que haces es que lo pasas a un objeto por el que sí tienes control. Entonces, pues tú sabes seguramente que estas personas, por ejemplo, las mujeres que sufrieron abuso, penetración, lo pasan a un cactus, ¿no? Son, ¿cómo se dice? Fóbicas a los cactus, a las cosas puntiagudas. Entonces, hay una serie de fobias. Tenía otra en un curso que di de interpretación de sueños, que ella soñaba siempre que la ventana no estaba bien cerrada o que la puerta no calzaba con el lugar. Es decir, siempre quedaba una pequeña ranura. Y en su vida también tenía una obsesión con que las puertas cerraran bien y las ventanas cerraran bien. Por supuesto que tenía que ver con que el tío aprovechaba que la puerta no estaba bien cerrada para entrar y abusar. Ok, fíjate que hablando de este punto, el abuso sexual no forzosamente tiene que ser penetración. Puede ser abuso o acoso, también el acoso te hace mucho daño y puede ser todo esto que tú dices, ¿no? Simplemente que te observen, saberte observada, ¿no? Más desnuda. El hecho de, bueno, cierto tipo de caricias. El hecho de que te vistan o desvistan sin tu permiso. No sé si se te ocurre algún otro. Claro, por supuesto. Hasta ver pornografía con un niño, eso ya es abuso sexual. El masturbarte frente al niño o obligarlo a masturbarse, eso ya es abuso sexual. Exacto, no forzosamente te tienen que tocar o te tienen que penetrar para que sea abuso sexual. Hay muchas formas en donde están infringiendo contra tu privacidad, contra todo tu dignidad y puede ser de todas estas formas, ¿no? Y mencionábamos también cuando la mamá se desviste en frente de su niño, pues lo está seduciendo. Entonces también desvestirte frente a un menor también es una clase de abuso sexual. Sí, para que pues cuidemos todo eso, porque, por ejemplo, a mí también me ha tocado en terapia señoras que pues veía normal acostarse con su hijo adolescente o incluso casi que bañarse junto. Muchas cosas que, bueno, yo por dentro decía, ¿cómo puede ser? Pero sí, o incluso luego pues hay casas que no hay puertas, Lupita, o no, es una cortinita y los papás tienen relaciones frente a... Y esta es una manera de seducir, por supuesto que sí. Y sexualizar y todo, y sobre todo, bueno, en cualquier edad, pero imagínense siendo chiquitos, me ha tocado niños que dentro de la cama de los papás, los papás sentían que no se daba cuenta si tenían relaciones ahí junto al niño. Entonces todo eso, bueno, pues evitarlo de verdad, todo eso sí tiene un costo, sí tiene una consecuencia. Claro. Y otra cosa interesante que sucede es que cuando el niño intenta delatar al abusador, se le culpa. Generalmente sucede que el victimario dice, no es cierto, el niño me sedujo, es increíble, pero hasta eso apelan. Y entonces culpan al niño. Y cuando culpan al niño, ya incluso lo culpan hasta de la separación de papá y mamá, esta culpa le va a hacer muchísimo más daño porque se siente él como una persona sucia, como una... Y comienzan a tener conductas autodestructivas. Lo que hablábamos de autoinfligirse, heridas, el Putin, todo eso tiene que ver con este tema. Hasta autoboycotearse o el no merezco, todo esto, ¿no? Tiene que ver con eso. Por supuesto, con este síndrome de culpa y de no merezco. Sí, sí, pues la verdad es que duro, que duro nuevamente el hecho de culpar. Y la otra vez escuchaba también a una psicóloga en este sentido de este... Ay, se me fue. ¿En el sentido de culpar? En el sentido de culpar, que siempre hay que creerle a los niños, y ya me regreso. Que siempre hay que creerle a los niños cuando denuncian alguna cosa de estas, porque hay veces que la reacción es, no, eso no puede ser, eso no es cierto. Mi hermano no sería capaz. Mi hermano no sería capaz, o mi primo, o lo que sea. Y de verdad eso, de por sí para los niños, es agarrar mucho valor el poder decir esto. Y el no creerles, o el decir, pues, ay, voy y lo voy a matar, o alguna reacción desmedida, pues también les puede afectar muchísimo. Exactamente. Ahora, un tema que a mí se me hace el tema central de lo que produce, del grave daño que produce el abuso sexual infantil, es lo que le llamamos la fragmentación del alma. Porque el niño recibe un doble mensaje y acaba descindiéndose de sus propios sentimientos, porque por un lado se le dice que se le prefiere, que es el consentido, cuando su alma realmente sabe que se le está utilizando. Por un lado, se le hace sentir, es que mira, tú obtienes atención especial, cuando él más bien ve que sus hermanos comienzan a tenerle celos, envidias, corajes y demás. Por un lado, se le dice que es como que tiene una categoría acá, más arriba, cuando en realidad él se siente humillado. Entonces, son como una serie de mensajes contradictorias en donde con mentiras el abusador está tratando de seducirlo, pero por otro lado su alma le dice otra cosa. Entonces, comienza a haber ahí una fragmentación y ya el niño no sabe qué es verdad y qué es mentira, qué está bien y qué está mal y cuáles son los límites y cuáles no. Hay una confusión terrible en el niño que la vive con mucha angustia, con mucha zozobra. Claro, me imagino, me imagino, porque además qué duro, porque ya no sabes si tu percepción está bien o no, ¿no? Entras como en esta sensación de que a lo mejor no percibo bien. A lo mejor yo estoy mal. A lo mejor yo estoy mal. Yo siento equivocadamente, mis sentimientos están equivocados, porque yo debería de querer mucho a este tío y siento que lo odio. Así es. Entonces, qué importante ahí también hacerle caso a tu alma, hacerle caso a tus insistitos, hacerle caso como a tu voz interior. Exactamente, porque lo primero que el victimario quiere apagar es tu voz interior. Así es. Y con estas manipulaciones, la manipulación es terrible, porque es, ¿por qué no me quieres? Si yo soy tan bueno contigo, si yo te acaricio, si yo te quiero, si yo te consiento, ¿por qué no me quieres? Y el niño comienza a sentir una culpa de debería quererlo y siento odio. Eso quiere decir que yo soy una mala persona. Imagínate, comienzan a sentir estas culpas porque están descalificando, enseñándole a descalificar sus verdaderos sentimientos, sus sentimientos que podrían salvarlo de esa situación. Sí, y en este nivel que platicas, qué importante es a nivel de prevención del abuso sexual infantil. Es que nuestra educación no sea de manipulación, de chantaje, porque si nuestra educación es un poquito de manipulación y chantaje, de que mira, si haces esto, te doy esto, o esto es un secreto entre tú y yo, no lo digas. Mira, si abrazas a tal persona, te doy un helado de chocolate. Todo esto es un preámbulo, o no va a facilitar a que el niño se sienta con derechos, que el niño se sienta que él tiene como esta facultad de decisión, y esto lo conduce más fácilmente al abuso sexual. Exactamente, sí. Otra cosa es que se le pide al niño que se calle, que no diga, esto es un secreto entre tú y yo, cuando su corazón quiere gritar. Entonces, todo eso hace que el niño descalifique las reacciones naturales de su alma. Por eso entonces surge esto que le llamamos la desfragmentación del alma, y acaban desconectándose de su alma, y por eso luego son personas insensibles. No siempre, porque pueden irse por cualquiera de los dos caminos. Ser terriblemente vulnerables, o convertirse en personas frías, duras e insensibles. Claro, ponerse una coraza tan fuerte. Ponerse una coraza. Para pues no sentir todo ese dolor, toda esa confusión, ¿no? Exactamente. Entonces te desconectas de ti mismo, te desconectas de tu alma, también al desconectarte de ti mismo, pues te desconectas de las demás personas. Exactamente. Por eso es ahora muy importante poner atención en esta tendencia que está tratando de ganar terreno, de ponerle a esta línea de LGTB una P al final, porque esta P lo que buscaría es precisamente humanos fragmentados, y un humano fragmentado es muy manipulable. Por eso. Un humano desconectado de su alma, bueno, se está deshumanizando, por eso es que yo estoy en contra de que se aumente esta letra a estas siglas que ya existen, yo no tengo nada en contra del movimiento LGTB, al contrario, me parece que la inclusión está bien, el verlos como iguales, pero si esto ya es otra cosa. Claro. Esto ya no tiene que ver con la orientación sexual, esto lo que está buscando es facilitar el camino para la trata de estos que pueden ser víctimas y que pueden ser esclavizados. Y bueno, no se diga, he investigado mucho sobre pues muchas sectas satánicas que utilizan a los niños haciendo estos rituales sexuales y dejan a las personas totalmente partidas. Sí que triste porque sí hay esta tendencia a normalizar algo que para nada es normal, que para nada ayuda, que realmente enferma la psique, que realmente pues despedaza a las personas, fragmenta el alma y sí, la verdad sí existe esta tendencia a querer ver esta P normal, cuando pues no es para nada sano, no es para nada bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Lupita, yo creo que es una alerta. Y fíjate que últimamente he visto muchos videos, Lupita, que la verdad sí me hacen cierta crisis, de niñas muy chiquitas vestidas de señorita con tacones, bailando con movimientos ya muy como de señoritas cuando las ves de 5, 6, 7 años a la niñita. Y hay esta tendencia que yo digo, déjenlos vivir su infancia, o sea, están sexualizando a un niño cuando hay pues todo este terrible que ya conocemos, tendencia de personas que abusan sexualmente de niños. Y por otro lado, pues hacer como querer ver normal, que te vistas como grande, que actúes como grande, que te muevas, que tengas ademanes, que te pintes y muchas otras cosas que no corresponden a la edad. Así es, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que está muy claramente en un plan esta tendencia y que a la humanidad no nos va a ayudar a nuestro proceso evolutivo. Porque yo sí estoy convencida que la humanidad tiene un camino de evolución y esto está fragmentando este camino. Y creo que las terapias, las constelaciones familiares están tratando como de rescatar, es como el otro, la otra impulso que se está viviendo actualmente para volver a conectar al ser humano con su alma y volver a recuperar el hacer caso de estos sentimientos que te enseñaron que estaban mal. No, no, tienen una razón de ser. Claro, claro. Y pues sí, la conexión con el alma es así como fundamental para un yo fuerte, para construir a personas seguras de que quieren, para tomar decisiones, para, pues finalmente lo contrario a lo que a veces se quiere, ¿no? O sea, una persona segura, con decisión y demás, a veces no se quiere. Exacto. Porque no es tan manipulable, porque no va a seguir ciertas cosas. Entonces, este programa es para prevenirlos, para despertarlos, para hacer conciencia, para, es una llamada para, pues, acudir a terapia si acaso lo necesitas. También si eres mamá o papá, es una llamada para estar muy atentos a nuestros hijos. A veces se nos hace muy fácil que se vaya a dormir a la casa de tutanito, de fulanito, a veces sin conocer bien a los papás o a las personas que viven ahí. O aguas también, a veces no son adultos las personas que abusan. A veces pueden ser adolescentes, a veces pueden ser niños un poco mayores, que ya han vivido estas experiencias traumáticas y que las repiten. Entonces, a veces hay la idea de que a la fuerza son hombres o son adultos o son gente fuera de la familia y no. El 80% de los casos son personas que son familiares, que son conocidos, pueden ser mujeres, las abusadoras, no forzosamente hombres. Y no tienen que ser adultos, pueden ser niños, pueden ser adolescentes. Entonces, mucho ojo, aguas, papás, mamás, con quién dejamos a nuestros hijos. Conozcan bien a las personas. Y bueno, esto es una llamada de verdad de atención y de cariño para que después no tengamos corazones destrozados. Que va a ser muy difícil, muy difícil. Sí se puede, pero va a ser muy difícil reconstruir esos corazones, esas almitas. Sí, de hecho, yo creo que un abuso sexual traumático nunca es totalmente sanado. Es decir, vas conquistando terreno, pero siempre existe ese pero en tu vida que te obstaculiza, que te causa angustia. Y ahí vas y con la angustia haces lo que tienes que hacer, pero cargando la angustia. Entonces, sí, es importante, además de lo que mencionas tú, si el terreno fértil es un niño falto de ternura, entonces darle abrazos sanos a nuestros hijos, cargarlos, la etapa de amamantamiento, tú y yo hemos visto que es tan importante, porque si el niño se siente bien amado y bien seguro, no va a tener que recurrir a caricias externas para llenar su vacío. Sí, eso es bien cierto, Lupita, y qué bueno que lo mencionas, porque además también está esta tendencia de que los dos papás a veces trabajen, de que se dejen a los hijos, etcétera. Y de verdad tiene una función bien importante el maternaje o el paternaje, las caricias, el catectizar. Hay una palabra que se llama catectizar, que es cuando cargas a un niño, el que al acariciarlo a su cuerpo completo, él se siente de hecho un ente independiente a la madre y eso le va a ayudar mucho en su independencia, en su individualidad, en su autoestima. Entonces cargarlos, mirarlos a los ojos, conforme van creciendo, ver que se echó la rueda de carro o la marometa o se bajó por la resbaladilla o que bailó, el sentirse mirados, el sentirse escuchados, qué importante es en todas las etapas de la vida, desde que son bebés y así en el transcurso de toda la vida. Y eso puede prevenir a que sean vulnerables a tantas cosas, ¿no, Lupita? Exacto. Y otra cosa importante es ayudarles a valorar sus sentimientos. Si sientes no, porque curiosamente cuando un niño está siendo invadido, hay un momento en que dice, no, esto no me gusta. Si sientes no, es no. Si sientes sí, es sí. Cuando los papás, como tú dices, condicionan o te dicen, qué feo que sientas enojo. Y te enseñan a descalificar tus propios sentimientos, ahí es cuando puedes estar perdido. Porque verdaderamente estos sentimientos de no, de enojo, de hasta aquí, de no quiero, esos sentimientos son los que van a defendernos cuando estemos en estos peligros. Exacto. Así es que validemos las emociones de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, según el que esté escuchando de verdad, hacer todo un ejercicio. Pero hay que empezar por nosotros mismos. Hay que validar nuestras propias emociones. Porque a lo mejor si fuimos una persona que no fue validada en el transcurso del tiempo, va a ser muy difícil que podamos ejercer algo que no nos diera. Entonces, también es un trabajo, en eso también ayuda mucho la terapia, las constelaciones, cursos o talleres o lo que sea de crecimiento personal. De verdad, no los limito a que tenga que ser esto. Pero de verdad, autoafirmación, validación de nuestras emociones. Tenemos, yo creo que un alma que es sabia, Lupita, dentro de nosotros mismos. Es una vocecita que a veces nos va a decir si algo está bien, algo está mal, si algo nos hace sentir cómodos o incómodos. Pues hay que escucharla y hay que ser nuestros mejores amigos en este sentido, ¿no? Por supuesto. Yo creo que uno de los sentimientos que más nos enseñan a descartar, a minimizar, es el enojo. Las niñas bonitas no se enojan. ¿Por qué te enojas? Y curiosamente es el enojo el que te va a sacar de una situación así. No me toques, no me gusta. Entonces, el enojo es a veces tu fuerza. Excelente. Oye, Lupita, ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos ayudar a estos niños que están tan carentes de afecto, de cariño? Y pues sí, de repente está una persona que les va a dar regalos, que les va a dar amor, o amor entre comillas, que los va a hacer sentir bien. Qué difícil, ¿no? Qué difícil contra eso. Porque de alguna manera cuando estás tan carente, tan vacío, pues te pueden comprar bien fácil, por decirlo así, ¿no? Y bueno, y de ahí vienen también las relaciones codependientes, de ese vacío emocional. Entonces, te vas a agarrar de tu pareja como si fueras tu salvavidas en ese sentido. Me salvas la vida. Porque si no estoy agarrada de ti, caigo en una depresión profunda. Sí, fíjate qué grueso. Entonces, ojalá que mientras estén escuchando de verdad, les caigan veintes, tomen nota. Y de verdad, muchísimas gracias, Lupita. No sé si quieras, antes de que cerremos, como una reflexión final. Algo que, no sé, que sientas mucho en tu corazón, que quieres que se lleve la gente. Pues sí, yo quisiera que validaran sus sentimientos. Que si últimamente te has sentido enojado o triste o has sentido miedo, no te castigues por ellos o no los minimices o no vayas a la pastilla que te hace salir de ese estado de incluso ansiedad. Esa emoción te está hablando de algo que hay que resolver dentro de ti. Entonces, por el amor que te tienes a ti, valida esta emoción, investiga qué es lo que te quiere decir. Y seguramente, si sigues el camino de tu alma que te está hablando a través de tus emociones, encontrarás algo mucho mejor para ti en este momento de tu vida. Sí, pues qué bonito. Y fíjense que si no lo pueden platicar con alguien o lo que sea, también ayuda mucho a escribir. Pero escriban empezando con yo siento. O sea, yo siento. Y váyanse totalmente al sentimiento para empezar a entender, bueno, ¿por qué siento esto? Y sí, siento esto. Y bueno, es válido. Porque los sentimientos no se pueden cambiar. Podemos cambiar nuestra forma de pensar, de razonar nuestras creencias. Pero el sentimiento, pues es lo más auténtico que tenemos en nosotros mismos. Y por algo lo sentimos y es sabio. Así es que de verdad estoy totalmente de acuerdo contigo, Lupita. Que hay que empezar por ahí. Porque a veces, ¿qué vamos a validar si ni siquiera entendemos qué sentimos? A veces estamos tan desconectados de nosotros. Y a veces cuesta mucho trabajo el escribir el yo siento porque estamos en el yo hago. O sea, estamos en ese nivel del yo hago. O fíjense la comunicación que llevan, qué tan superficial o qué tan profunda es. Si nada más están en el yo hago o yo hice o yo pienso. Yo pienso todavía es un nivel un poquito más profundo. Pero el nivel verdaderamente profundo de la comunicación es el yo siento. Entonces hay que trabajar mucho en eso. Claro, el yo siento es el que nos va a ayudar a construir relaciones interpersonales realmente profundas. Relaciones de pareja realmente fuertes. Así es. Lupita, y de toda tu experiencia como consteladora, terapeuta y demás. ¿Has visto que estas personas puedan salir adelante? Sí, sí, de hecho a mí me sorprende. De hecho tuve un caso muy muy fuerte de una chica que fue entregada a una red de pederastía. Y bueno, fue utilizada. Yo no sé cómo ella ha sobrevivido. Tiene una fortaleza increíble. Además de no haber perdido su dulzura, su sensibilidad. Y funciona y es muy exitosa en su trabajo. Y atraviesa sus angustias. Sí las siente, pero las atraviesa. Entonces sí, yo en constelaciones veo gente ante la que me inclino. ¿Cómo después de haber pasado por todo esto pudiste sobrevivir? Así es. Y además a veces es la gente que más puede ayudarnos, Lupita. Porque yo creo que cuando has sobrevivido a algo así y sabes por todo lo que pasas y te haces fuerte a esto, fuerte después de llorarlo mucho, ¿no? Porque no se puede hacer uno fuerte luego, luego. Pero después de haber vivido esta crisis, te sobrepones. Puedes ser una persona que puedas ayudar mucho también. Curiosamente todas estas consultantes mías se dedican a cuestiones que tienen que ver con ayudar a otros a evitar estos caminos. Abogadas, psicólogas, personas investigadoras sobre la red de trata y demás. Entonces sí, curiosamente esto marca su vida y les da una misión. Es tan padrísimo porque, bueno, el alma es fuerte, sabia y siempre hay que direccionar todo el dolor, todo lo malo que nos pasa en algo bueno. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas. Y bueno, yo te agradezco muchísimo, Lupita, todos tus conocimientos, tu experiencia, tu sabiduría. Yo conozco a Lupita desde hace mucho, de verdad hace unas constelaciones extraordinarias. Ha ayudado a muchísima gente en su camino. Este, pues se las recomiendo muchísimo si alguien necesita de verdad constelar. De verdad acudan con ella. Y si quieres, les voy a pedir a Lupita que dé el teléfono de WhatsApp. No les va a contestar si es un teléfono o una llamada. Pero los mensajes siempre los contesto. Exacto. Le pueden escribir, decir que la vieron aquí en Radiopasión US, en el programa de No Estás Solo y que pues quieren algún tipo de constelación y de verdad les puede ayudar muchísimo. Sí, de hecho a mis talleres yo no cobro a los representantes. Y con solamente ir a una constelación y verla y aún más ser representante, ya estás sanando tu sistema y creo que eso es mi colaboración, así como la humanidad, porque no tienes que pagar la constelación para poder ir sanando. Entonces tengo personas que van una y otra vez, una y otra vez, porque todos los sábados constelo y yo veo cómo ellas van sanando solamente de estar de representantes. Tú lo has visto. Sí, las representantes para los que no saben que es una constelación son personas que apoyamos en una constelación. Siempre el que va a constelar necesita todo un grupo de personas que van a representar a su papá, a su mamá, al novio, a los hijos o a los padres o a los abuelos, según sea el caso. Entonces entre más personas haya, pues más podemos ayudar. Y de verdad, no es ya gratis de lo que te toca hacer. Todo te toca, todo te toca. Te eligen porque ese tema tiene que ver contigo o con tu sistema familiar. Así es. Y cuando te eligen y comienzas a sentir cosas que no entiendes, ¿verdad? Enojo, me cae gordo esto, me quiero acostarme, quiero sentarme, quiero ir. Todo eso ya está moviendo y arreglando cosas en tu sistema familiar. No solamente trabajas por ti, sino por tus hermanos, tus padres, tus descendientes y incluso liberas a tus ancestros, que no se pueden ir en paz si vieron que dejaron aquí un desorden. Exacto. Y bueno, para los que no se atreven a luego, luego constelar, es muy bueno a veces ir de apoyo, ir como representante y ya después de varias, créanme que se les va a súper antojar, no van a saber ni qué tema. Ni qué tema. Claro. Es decir, cuando vas de representante y vas viendo los temas que se tratan, dices, ya sé qué es lo que yo tengo que trabajar. Así es. Y bueno, yo sé que ha habido toda una corriente, ha habido una polémica acerca de las constelaciones, pero créanme que lo importante de las constelaciones es ir con un buen constelador, alguien que sea realmente, que esté realmente preparado, que tenga estudios de preferencia, bases de psicología, de filosofía, de desarrollo humano y este, y bueno, tenga mucha experiencia. Lupita, además de tener todo eso, tiene un grupo ya de representantes que hemos sido por años, que sabemos canalizar esa energía, que no nos vamos a la cabeza, porque esto es muy delicado, constelar es muy delicado, entonces de verdad tiene que ser con alguien muy, muy preparado. Entonces, bueno, les agradezco mucho su escucha y Lupita, si gustas dar entonces tu whatsapp. Es 5526-91-2071. Yo contesto todos los mensajes. Ok, de todos modos, en el cartel se va a poner este teléfono, primero pasa por la radio y después se sube este programa a YouTube, en donde en el cartel va a estar el teléfono para que echen el mensajito a Lupita Mesa en caso de querer la constelación o ser representantes. Y te agradezco mucho tu tiempo, Lupita. Es un tema, yo creo que de verdad, muy, muy importante que lo sepamos, que lo hagamos consciente, que lo difundamos. Y les agradezco mucho, tanto a Lupita, yo, su servidora, Mónica Mesa, muchas gracias por su atención. Y, bueno, pues este programa, como les comenté, no está solo, que ya se transmite cada 15 días a las 9 de la noche, los martes, con repetición los sábados a las 11 de la mañana. Y, pues, que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, adiós.